La noche, Crasset en contra de Answer, inmediatamente después nos vamos a cuartos de final, conocemos al último que pasa en la primera ronda, lo tenemos ya más ¿Quién empieza entre Answer y Crasset? Empieza Answer, cierra Crasset, todo el mundo motivado porque esto continúa Es apenas la primera ronda y los quiero porque va a haber sangre el día de hoy aquí ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1, véndelo La batalla se da porque creo que aquí no se fría el doble Z y la Z pa' la batalla aburrida Este rapero no es real, soy el casinazo, lo entendiste porque hoy la noche es mía Ay, por favor, si no eres hombre, yo soy el mejor, es normal que con tu nivel solo te me asombres Se llama Answer, este hombre lastimosamente no hace referencia a tu nombre No hago referencia a mi nombre, pero mira, te estoy matando como un sniper porque te tengo en la mira Me dice que el Answer no es hombre y este saca un sobre y al sacar las cartas siempre saca pura repetida Ya lo vieron dentro del freestyle, haces demasiados juegos aparte cara de gay Debería de Answer quitarle un mes la play Un mes la play, yo no te hablo de improvisación, tira rimas baratas para hacer la conexión Me habla de los gays este cabrón, esta mierda es pin flow y te desfragmento al estilo del color Ay, no, no eres potente y si hablamos de barato, sus lentes Te juro que yo te parto, te agarro la cabeza y de un vergazo desbarato No hay pedo, desbarátalos, si son baratos compro otros, así de simple hermano, la óptica ya la conozco Bro, no me digas nada, tú vales mierda, no es el valor, sino el que sabe usar la herramienta Cállate a la verga, mierda, si yo soy el mejor, la peando hermano, es más, tengo más respuesta Los gente los compraste o en la muralla o en donde más, ah, en el tianguis, échame Yo tengo el objetivo, sé perfectamente que yo tengo el colectivo Dice que tiene más respuesta este amigo y se ha cambiado el nombre Mientras yo año tras año tengo el mismo Ay, por favor hermano, claro que te están viendo No se ha cambiado el nombre, pero pues se está perdiendo No te lo cambias, lo estás viendo Y con el mismo nombre no te están reconociendo Tú me reconoces porque a ti ya te he ganado Tú ya me reconoces, contigo yo me he criado Tú me reconoces, juntos hemos batallado Ya vete a la puta mierda, nadie te quiere en el estado Me quieren en la paz y en todos lados hasta el cabo Hermano, eres muy malo Le ganas a los de las nuevas, los de la vieja pa' cuándo Hay un aplauso aquí para la última, los clavos de final Jueces en 3, 2, 1, se la lleva Ángel Un aplauso para...